¡Vamos! 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 Y no puedo arrepentirme de este amor Apoyarte a donde vayas para que nunca decaigas Cantaremos con más fuerza Te llevamos dentro del corazón Este año yo te quiero ver campeón ¡Joder, macho! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Buena García y voy a calar! Por cero bueno también ¡Ahí no soy de corazón! Este año serás campeón ¡Vamos! ¡Gores luchas al final! Esta peña no te deja de animar ¡Lolololo! ¡Gololololo! ¡Aquí viene el gol! ¡Muy bueno! ¡Tira! La gal del suelo, creo. En el fondo solo un grito. ¡Se alzará! ¡Adelante fuerza! ¡Mágico Alcalá! ¡Gol! 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 ¡Es como si estuviéramos otro planeta! ¡El planeta oscuro al planeta azul! ¡Joder que cambia! ¡Mucho! ¡Gol, es suave! ¡Abre la luz! ¡Suéltala! Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ... ... Ale, alcalale y fuerza alcalala fuerza alcalale Ale, alcalale ¡Ale, Alcalá! ¡Ale, Alcalá! ¡Ale, Alcalá! ¡Y fuerza Alcalá! ¡Fuerza Alcalá! ¡Uh, uh! ¡Sí, muy bien! ¡Mete un gol! ¡Ale, Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Vamos! ¡Vamos, García! ¡Fuerza Alcalá! ¡Vamos! ¡Y mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Y mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡Alcalá! ¡Mete un gol! ¡En el gol! La próxima jugadora levanta la bandera contra Alcalá y le echa la culpa al de negro que te ha insultado. ¡Ya está bien, hombre! ¡Ui! ¡Ya está bien! ¡Fuera! 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 ¡Ha sido a gusto eh, portero, hijo de puta! ¡Era van de lanzón, puro! ¡Era van de lanzón, puro! ¡Era van de lanzón a nuestro vecino del caldón! ¡En el gol! eso no es que les importe mucho ¡Aron! 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 De la Federación, sí, sí ¡Aron! ¡Aron! ¡Pegala! 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 ¡Win malate! ¡Llega! ¡Aron! ¡Aron! ¡Eco de puta! ¡Aron! ¡Aron! ¡Vamos chavales! ¡Va! Venga, vamos, vamos Míralo, míralo Creo que la alb... Vamos, vamos 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 Alan Vale, vale Mierda Joder, son botos Poco a poco Me enamoré de ti Cuando juegues Siempre estaré a tu lado No me falles Alcala Yo nunca te he fallado Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede El Alcalá es el mejor, es el orgullo de la peña, el marcador, cada partido que jugará, el marcador animándote estará. El 24, vamos, este es David Fernández, es el 24, sí que es delantero. ¡Vamos chavales, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Tira! ¡Va, chato! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Al calado! ¡Al calado! ¡Ale! 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 ¡Al calado! ¡Ale! ¡Amaran! Pero qué coño que es el portero Porque ya es la última jugativa ¡Tira! ¡Va! ¡No jodas!